Quiero también finalmente dirigirme una vez más a todos y a todas, independientemente de cuál haya sido su voto hoy en las urnas, para decirles que estamos absolutamente conscientes del difícil momento que está atravesando el país y sobre todo la difícil situación de millones de argentinos y de argentinas, algunos que han perdido el trabajo, otros que no tienen dónde vivir, los que no se alcanza para llegar a fin de mes o los que apenas llegando ya no pueden ni siquiera darse un gusto. Lo hemos charlado con tantos y con tantas durante tanto tiempo que sabemos de qué se trata. Y esto, lejos de ponernos felices únicamente por el triunfo, nos da la responsabilidad de que también sabemos que tenemos que llegar a todos y a todas, a los que nos votaron y a los que no nos votaron, y darles la tranquilidad, tranquilidad absoluta en cuanto a la responsabilidad con que afrontaremos esta nueva etapa que yo espero que a partir del 10 de diciembre signifique un encuentro y un reencuentro de todos los argentinos. Nos faltan dos meses más, esta zona es paso, pero es una manifestación de voluntad muy importante la del pueblo argentino. Más que nada es una voz que debe ser escuchada por todos, por los que somos destinatarios de lo que podría denominarse un triunfo, pero también una voz que debe ser escuchada por el gobierno. Todos debemos escuchar en definitiva la voz de las urnas para intentar una vez más que la Argentina vuelva a tener las posibilidades de ser una sociedad mejor, más feliz, más tranquila. Desde acá, desde Río Gallegos, los abrazo muy fuerte a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias.